Los desastres naturales son cada vez más intensos y frecuentes a causa del cambio climático. Eso, al combinarse con una creciente desigualdad y pobreza, hace que aumenten las víctimas y los daños materiales y que a los afectados les sea más difícil recuperarse. El mundo no ha logrado eliminar la diferencia que hay entre la riqueza y la pobreza, dejando a muchas, muchas personas en vulnerabilidad total. Casi la mitad de la población en México vive en situación de pobreza. En muchos casos, esto significa casas mal construidas y ubicadas en zonas de riesgo. Nuestra misión es disminuir la vulnerabilidad de la población que vive en constante riesgo de desastres naturales, en vista de generar una cultura de prevención e inclusión. La comunidad judía llegó aquí hace 100 años, sin nada. Y realmente es un país que nos abrió las puertas, no nada más física, sino emocional, con todo el corazón. Y bueno, nos dio el privilegio de vivir aquí, nos dio las oportunidades de progresar, nos dio las oportunidades de generar comunidad. Y nosotros, por medio de Cadena, le agradecemos a México todo eso que hace por nosotros. En el 2005, el huracán Stan afectó a Chiapas. En respuesta, la comunidad judía hizo un gran acopio de víveres. Un grupo de cinco jóvenes se ofreció a llevar la ayuda. Y es muy interesante. Cadena era porque, pues todo era una cadena. Para bajar las cosas y subir las cosas y entregar las cosas, necesitas una cadena. Cadena es la suma de sus eslabones. Cuando regresamos y era platicar a nuestros amigos, a las anécdotas, a la familia, la gente se acercaba a nosotros y decía, la próxima vez que lo hagas, por favor, invítame. Yo cuando regresé de Chiapas, la primera misión, me dije a mí mismo que a esto me quiero dedicar, ayudar a los demás. Nuestra filosofía se basa en tres valores principales. Ayudar, educar y difundir. De esa convicción de entregar la ayuda directamente, sin intermediarios, surgió Cadena. Hemos cruzado mar, cielo y tierra, pero hemos llegado mano a mano al desastre y hemos estado cara a cara con los más necesitados, entregándoles no nada más lo que llevamos, sino todo nuestro corazón. Eso es ayudar. La idea de tener un goating preparado en rescate es que vas a ir a un lugar que acaba de haber algún desastre, que llegues, que puedas ayudar física y materialmente los primeros tres días o dos días, dependiendo del tamaño. Tenemos un curso que dura dos meses para ser rescatista en Israel. Cadena ayuda respondiendo de manera inmediata ante las emergencias con rescate y asistencia humanitaria. Además de rescatar, nuestro equipo de avanzada nos informa de las necesidades para el acopio de los bienes que entregamos mano a mano. A todas las misiones nos acompañan médicos, odontólogos y psicólogos. Es muy importante para nosotros entender que al ayudar también nos estamos ayudando a nosotros y también estamos creciendo nosotros y aprendiendo mucho. En alianza con la Agencia Judía de Israel y Project 10, creamos el proyecto La Aldea Independencia en Oaxaca. El objetivo de este programa que queremos hacer de resiliencia comunitaria es que las comunidades sean soberanas, independientes, autosuficientes y capaces de hacer frente a sus problemas. Viene gente de todo el mundo de esta casa a ser voluntarios, a trabajar con una comunidad que es muy vulnerable y muy pobre. Esa es un poco la idea de todos los proyectos que tenemos, como enfocados no nada más hacia la asistencia, sino también hacia ayudar a construir una fortaleza interna de la gente. Entonces Cadena está sembrando una solución a futuro para estos problemas. Cadena educa al formar nuevas generaciones con mayor conciencia y solidaridad. En ese espíritu, creamos nuestro campamento de verano Cadena Young, donde los niños aprenden sobre rescate, voluntariado, reciclaje, cambio climático y Tikkun Olam. Para el nivel secundario, creamos Iniciativa Cadena, un concurso de ideas sobre cómo prevenir y enfrentar desastres naturales. En preparatoria, los grupos de Juventud Cadena reúnen el acopio y participan en las misiones de ayuda humanitaria. Y los niños empiezan a entender, como que empiezan a entender que Tikkun Olam, que es reparar el mundo, es importante y que es algo que tenemos que hacer. Empecé como líder en mi escuela y pues organizaba lo que eran las colectas y mandaba chavos a las misiones y así. Me di cuenta que era una forma en la que podía cambiar el mundo de alguna manera, poner mi granito. Acaban siendo líderes, yo creo que acaban influenciando a muchísima gente, ¿no? Y creo que de eso se trata el mundo, de eso se puede tratar la vida, ¿no? De mejorar el mundo al que llegamos o de mejorarnos en el mundo en el que estamos, ¿no? Para, como dicen, o dejar un mejor mundo a nuestros hijos o unos mejores hijos a nuestro mundo. La verdad, mi familia está orgullosa de que esté haciendo este trabajo. Mis amigos sí me piden que les platique cuando me voy a alguna misión o algo así. Y algunos muestran interés y me dicen, oye, ¿cómo puedo ser parte yo también? En el momento que tú ya ayudaste, no te permites tú mismo, sin que nadie te lo diga, tú ya no te permites hacer algo malo, porque tienes una conciencia distinta. Tú ya ayudas. Y difundir, correr la voz, que la gente ayude más, que la gente entienda más de las necesidades, que todo el mundo pueda unirse a esto y ser parte de esto. Entre más gente sea, mejor. Cadena ha realizado más de 80 misiones de ayuda humanitaria, 10% de ellas internacionales, en las que han participado más de 1.500 voluntarios. En el 2014, su labor fue reconocida por el gobierno mexicano. Premio Nacional de Protección Civil y Estímulo Económico en la categoría de Ayuda corresponde al Comité de Ayuda en Desastres y Emergencias Nacionales, Asociación Civil. Mejor conocida como Cadena, que durante más de una década ha auxiliado a poblaciones de 14 estados del país. Y ahora que hemos tenido que salir al exterior, consideramos siempre a Cadena como un grupo de trabajo de la mano de nosotros para poder salir. Les tengo un gran agradecimiento como país y como Coordinador Nacional de Protección Civil. Venimos a ayudar a este mundo, venimos a compartir, venimos a hacer algo más allá que nosotros mismos. Y creo que Cadena es un gran, gran vehículo para que te sumes a esto. Hay muchas organizaciones, hay muchas fundaciones que podemos ayudar, pero la verdad es que no sabemos a dónde van nuestros recursos. Acá yo puedo asegurar que el 100% de los recursos va a una ayuda humanitaria, a la gente que más lo necesita. Y por eso OGI decide ser una empresa eslabón. Es importante que todos seamos parte del cambio que queremos ver. Todos queremos cambiar al mundo, todos queremos un mundo mejor. Y no todos sabemos cómo, pero hay gente que sí sabe cómo y hay grupos de gente que está haciendo por lo menos un intento para ayudar. O úneteles o apóyalos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.